A continuación vamos a ver algo espectacular que nos ayudará a monitorear el rendimiento de nuestros de nuestros sitios webs. Es un plugin, su nombre, el nombre que lleva es Site Kit y es oficialmente elaborado por Google y resulta de que cuando creamos un sitio web con el tiempo tenemos que tener un poquito el tacto en monitorear de dónde está viniendo el tráfico qué palabras están utilizando esas personas que nos están encontrando qué palabras están utilizando para llegar a nuestro sitio esa información nos ayuda para mejorar nuestro contenido si no estamos utilizando las palabras que el público está utilizando empezarlas a utilizar porque de esa manera conectamos a un nivel más más profundo más personal con la audiencia que nos está buscando al decir audiencia me refiero a clientes o clientes potenciales verdad entonces por qué agregar este plugin a sus sitios es bueno es porque esto integra automáticamente todo lo que Google necesita poner en la página para monitorearla para llevar estadísticas y automáticamente también jala de las bases de datos de Google hacia tu sitio de WordPress jala los datos que hay disponibles obviamente con sitios nuevos no va a haber mucha información que desplegar pero con el tiempo eso se va acumulando y eso lo podemos ver desde la parte de atrás entonces esto lo voy a agregar al sitio que vengo mostrándoles a mi primer click.com para yo también empezar a monitorear un poquito de dónde está viniendo el tráfico a que está llegando a la página entre los servicios que más me interesan está el de Google Analytics el servicio que Google presta para ver todo el análisis de dónde está viniendo el tráfico el otro es Search Console que viene siendo lo que despliega qué palabras está utilizando el público que me está encontrando para yo mejorar esa conexión como se los explicaba anteriormente también el otro viene siendo el speed site speed performance algo así es el nombre el cual nos indica si nuestro sitio está demasiado lento o si necesita un poco de mejoras ahora bien quiero aclarar este tutorial no es basado en cómo mejorar la velocidad de tu sitio para eso voy a hacer un tutorial separado pero si es para integrar este plugin lo que nos ahorramos con integrar este plugin es que evitamos instalar plugins de terceros y siendo este directamente de Google nos va a dar el mejor rendimiento y el menor peso posible para nuestro sitio entonces vamos de lleno a indicarles cómo se instala entonces para ello vamos a podemos hacerlo de dos maneras diferentes la primera es yendo a esta dirección sitekit.withgoogle.com si vamos ahí le damos clic en install sitekit nos va a llevar hacia la galería de plugins que se encuentra en wordpress.org la segunda manera es la manera como les he venido enseñando de cómo instalar plugins vamos a la parte de atrás del sitio verdad al dashboard venimos a plugins damos de una una vez clic donde dice añadir uno nuevo y cuando lo buscamos lo vamos a buscar bajo sitekit después de unos segundos si no nos aparece dejamos espacio acá en el sitekit y aquí está ahí ya lleva más de 400 mil instalaciones y apenas fue lanzado hace unos seis meses me parece entonces le damos lo normal verdad clic instalar ahora una vez instalado le damos activar una vez que lo activamos nos va a aparecer esta opción que dice iniciar la configuración le damos clic en ella y aquí empieza todo ahora bien quiero aclarar algo antes de poner en práctica lo que lo que estoy enseñando necesitas tener una cuenta de google activada y necesitas tener tu sesión iniciada en esa cuenta de google de forma abrumadora yo creo que 90% de nosotros utilizamos y ustedes utilizamos gmail como nuestra cuenta de email entonces todos tenemos una cuenta de google y lo que necesitas hacer es yo estoy utilizando google chrome en mi browser preferido y acá yo ya tengo iniciada mi sesión me doy cuenta porque puedo ver mi icono aquí al lado derecho ahí está mi email y también dice gmail acá entonces yo ya tengo iniciada mi cuenta mi sesión ya la tengo iniciada en el browser porque eso es lo que el plugin está utilizando para hacer la integración ok entonces acá me dice que tengo que verificar que este dominio es mío tengo que darle acceso a scikit.google scikit.withgoogle.com le tengo que dar acceso y pues solamente de seguir los pasos o que yo lo voy a hacer acá en este tutorial entonces le doy de primero sign in with google no sé si esto les aparece en español algunos y acá me está pidiendo qué cuenta desea utilizar por eso les explicaba lo de tener abierta tu sesión en en el browser verdad me pide dar permitir dos veces verdad supuestamente que leer todo esto pero nadie lo lee verdad le damos permitir una dos veces que hay listo me está confirmando lo que estoy permitiendo a google y le voy a dar permitir listo ahora google quiere verificar si soy yo realmente el dueño de este dominio de esta página verdad porque si no imagínense uno colocando cosas en las páginas de otras personas verdad no 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 es permitido eso entonces acá dice que le dé clic en proceder para verificar que yo soy el dueño de este dominio de este dominio, le doy clic en proceder ok ya verificó que yo soy el dueño de mi primer clic, como lo hizo yo no sé no tengo idea como como hizo esa verificación ahora tengo que permitir que google tenga acceso a los datos de mi página de mi primer clic.com ok le doy clic en permitir y ahora tengo que hacer la configuración de la consola de búsqueda dice que agregarán w mi primer clic.com a la consola de búsqueda de google entonces le doy clic en agregar sitio y listo supuestamente ya está todo hecho entonces le damos clic en ir al dashboard o ir a la parte de atrás de mi sitio una vez que le damos ir a la parte de atrás al dashboard o al escritorio nos encontramos con esta consola y básicamente miren esto recuperando datos recuperando datos de search console no hay nada porque porque el sitio es relativamente nuevo se lo vengo mostrando con los en los tutoriales como poco a poco este sitio va a ir creciendo y cómo se va construyendo básicamente todo alrededor de él entonces las otras dos cosas que queremos activar de este plugin es analytics y pagespeed insights les hablé un poquito sobre la velocidad de tu sitio tiene que ser lo suficientemente liviano para que se vea rápido en dispositivos móviles hay varios varias herramientas que podemos utilizar como gt metrics por ejemplo y también está esta que se llama pagespeed insights de google vamos a activar estos dos servicios son completamente gratuitos vamos a empezar por analytics conectar servicio de nuevo me vuelve a preguntar qué cuenta desea utilizar para hacer este tipo de conexión voy a utilizar mi email de gmail me pide otros cuatro otras cuatro veces me pide que de permitir 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 lo que están haciendo es pidiendo permiso para acceder a nuestros datos pero a quien van a engañar ahora ya google que ya tiene todo 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 lo que querían tener de nosotros y hasta nosotros mismos lo ponemos en las redes no nos aguantamos por compartir con con la gente a permitir ok ahora que ya me llevo también otra vez a la parte de atrás se agregó este esta pestañita de acá del lado izquierdo que dice analytics y me pregunta qué cuenta deseo monitorear pues aquí sí sí lo abro ahí aparecen varias en tu caso si todo si sólo tienes un sitio sólo debería de aparecer uno ok entonces la que la cuenta que deseo monitorear no me aparece voy a crear una nueva le voy a dar crear una cuenta nueva y me trae hacia la página que se llama analytics.google y acá le tengo que dar el nombre el primer clic así le quiero llamar yo me hace varias preguntas y dice let google technical support representatives access your google analytics data and account when necessary a esto yo no quiero que ellos se estén metiendo más de la cuenta ok voy a desactivar estos le voy a dar clic en siguiente acá me pregunta qué es lo que deseo monitorear si deseo monitorear a las personas que se están conectando desde una desde un browser desde una app o desde ambas este está en beta beta significa que puede pueden haber todavía problemas con esta versión pero yo voy a elegir esta es la que me interesa a mí luego next cómo se va a llamar la propiedad como estoy en la página fíjense pues la cuenta es la cuenta de tu negocio imagina imaginémonos que tu negocio es una mini agencia para construir páginas webs entonces el nombre de la cuenta le puedes poner el nombre de tu negocio luego en donde dice property es son los sitios individuales entonces imaginémonos este escenario donde tú tienes una mini agencia que haces páginas webs acá vas a poner el nombre del sitio web de uno de tus clientes porque van a ver varios varias propiedades adentro de una cuenta así es como lo tienes que tomar industria vamos a seleccionar por acá en mi caso a computers en electronics y aquí terminamos de seleccionar en el país que te encuentras en la región por la cuestión horaria verdad y la moneda que utilizas crear si hay que aceptar todos los términos no sé por qué no se ven las letras acá posiblemente porque tengo un bloqueador este de aquí es un bloqueador de publicidad posiblemente por eso es que no me muestran los datos aquí pero simplemente le tengo que dar clic en aceptar lo ok listo ya que estamos aquí entonces ahora tenemos que enlazar la página y me presenta con tres ios apps android apps y web por el momento yo solo voy a hacer web entonces acá sería https y pongo punto mi primer clic punto com en tu caso tienes que poner el nombre de tu sitio el dominio de tu sitio verdad y aquí el nombre de mi sitio y crear stream listo ahora el siguiente paso ok ahora que ya tenemos creado esto ahora le tenemos que decir a nuestro sitio que ya está conectado ya está creado regresamos al sitio y en vez de traer códigos como se hacía antes vamos a regresar a nuestro sitio y le vamos a dar clic aquí donde dice refetch my account y si todo está bien debería de aparecer excelente miren aquí no aparecía mi primer clic antes ahora le doy clic acá esa es la cuenta y ahora me pide seleccionar la propiedad que deseo monitorear adentro de este sitio y no me aparece no sé por qué ok acá acá está lo que hice no me parecía verdad lo que lo que estaba buscando entonces lo que hice fue simplemente salirme vine a escritorio es que por aquí no encontré nada luego fui a analytics me dice que ya está conectado pero no me da más opciones entonces después vine a ajustes y aquí donde dice analytics que ya está conectado le di clic en editar y miren ahora sí ahora sí me aparece la cuenta mi primer clic la propiedad ya me aparece mi primer clic.com y que lo que quiero ver todos los datos de la web todos los datos se van a jalar para acá entonces obviamente ahorita no me van a aparecer ningún dato básicamente pero el propósito de esto es que acá podamos ver lo que antes se veía acá en analytics.google.com que es una consola muy compleja y a mí me gusta la idea que ellos agregaron ese plugin acá para poderlo ver directamente desde de wordpress desde mi cuenta de wordpress entonces voy a intentar ver pero ver si hay datos en otras que he venido creando por ejemplo esta aquí hay un poco de datos, miren, aquí hay un poco de datos de dónde está viniendo la gente verdad los clientes de qué región están están viniendo entonces estos datos que les estoy mostrando acá ahora nos van a aparecer adentro de nuestro sitio ese es el propósito que más tenemos que activar el otro sería activar el que mide la velocidad de nuestro de nuestro sitio y si ya no te aparecen los rotulitos que aparecían acá arriba a mí ya no me aparecen básicamente es este de acá que dice activar page speed insights le damos clic en activar ahí está a este me refería a mí quería activarlos y dice enhorabuena por completar ya está activa solo fue un clic y aquí está bien entonces mi sitio está muy bien optimizado con 94 en la versión escritorio en la versión móvil tengo todavía trabajo que hacer verdad pero más adelante en otros tutoriales les voy a mostrar cómo poner su sitio que esté por arriba de los 90 puntos que no nos vamos a a poner tan paranoicos con la cuestión de del número verdad no llegarlo a 100 a fuerza no es precisamente lo importante lo importante es que acá que el tiempo que dura en bajar o empezar a verse su sitio que sea menos de dos segundos y ahí estamos bien obviamente el sitio tu sitio va a evolucionar con el tiempo y poco a poco va a ser un poquito más difícil mantenerlo bajo por debajo de esos dos segundos pero es posible ok otra cosita más que quiero mostrarles es aquí en ajustes donde dice conectar a más servicios a adsense yo no hago publicidad de otras personas en mi sitio por lo tanto yo no necesito adsense pero posiblemente si me interese optimize y tag manager les voy a mostrar en tutoriales más adelante cómo se utilizan esto este me llama bastante la atención que se llama crear pruebas A-B gratuitas esto es lo que en inglés se conoce como A-B testing y qué significa esto por ejemplo hay gente que reacciona de diferente manera si yo pongo colores brillantes por ejemplo en una publicación o si yo pongo una foto principal en donde salgo yo verdad en la foto principal y otra foto donde no salgo yo entonces ese es un A-B testing que la meta de un A-B testing es ver si yo obtengo mejores resultados con la foto por ejemplo donde es donde está mi persona en la foto o con la foto donde no estoy yo presente últimamente se ha saturado todo el internet en donde todo el mundo está en la foto hay cuestiones psicológicas detrás de esto en donde una persona conecta mejor con otra persona y no con una compañía entonces hay estudios psicológicos de esa de esa reacción de la gente para eso es que se puede utilizar A-B testing o estas pruebas A-B gratuitas desde acá podemos conectarnos para eso eso lo voy a cubrir en otro tutorial y también tag manager es una manera fácil de gestionar y crear etiquetas en tu sitio sin actualizar el código dice esto las etiquetas son las que google utiliza en su SEO search engine optimization para encontrar tu sitio entonces eso es lo fascinante de este tipo de servicios de google en donde nos dan con un clic la facilidad de integrarnos ok que más voy a ir a la parte de enfrente de la página y le voy a dar refrescar o actualizar vamos a ver si aparece algo más acá no no aparece voy a investigar un poquito más acerca de ello porque tuve la oportunidad de que en una de las ocasiones si me apareció una etiqueta acá que era de google y era para monitorear desde acá qué resultados estaba teniendo esta página en específico ahora imagínense que yo ya tenga 25 publicaciones nuevas acá y las 25 son de temas diferentes por ejemplo una publicación puede ser cómo transformar tu sitio web a tienda online a cómo agregar un aspecto más profesional a tu a la página de mi cuenta de WooCommerce 25 publicaciones así yo puedo entrar y ver cómo se comportó cada una de esas publicaciones entonces es parte del beneficio que viene a eso es todo por hoy espero te guste espero le estás esté sacando utilidad a todos estos tutoriales y te estaré saludando en una próxima ocasión hasta pronto